No ma, ¿quién es Anónimo? Estaba super... ...elagueadísimo Anónimo ¿Quién es Anónimo? No ma, perdón, me lo pasas a decir hermano Bro ¿Qué pasó ahí Anónimo? Bro, no, a este copo me hubiera reventado eh Hola Leon, ¿cómo estás? Pero bienvenido al directo hermano, ¿cómo andas crack? Sí, pero no estoy en un momento de vacío No preocupes, no te preocupes crack Si se avanza zona, aguansen ahorita Lea un poquito los comentarios ¡Hala! ¡Hala, halalala! Me voy No me voy, no tenga nada de cosas Pero estaba super tocadísimo No, no, es que ahí viene por fin Ahí viene por fin No, 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 ¿qué pasa? Anónimo, es que siempre se ponen anónimos Ese es el copi, ¿qué pasa copi? No está ni limón, ni ese ya que No, así en la pared, una cosita como dicen eh Unas extrañas, aguantación Bueno, ya activa, ahorita lo pongo, bueno, vamos a sentar la escopeta a la, eh, a la siguiente, va, a la siguiente juego sin escopeta, ¿te parece? Vámonos a las scrims, estamos en scrims, este Leo, no sé si quieres entrar, hermano, ¿puedo jugar? Claro que sí, coquí, juego en una laptop, ¿en serio, mexican? No, mabro, ¿no tienes, este, cómo se llama? Play o algo así, ¿cómo estás? Leo, ¿cómo andas, bro? ¿Cómo andas, bro? A nuestro amigo Leo, ¿qué? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿La contraseña? Al caray, ya se me olvidó la contraseña, ¿qué es? Hola, DSG, hola, DSG, la contraseña se cumplió, ¿eh? Eh, fíjense, ¿qué es lo que quieres jugar, hermano? ¿Qué propones tú? Y aquí dice nuestro amigo Bobby, que es, eh, anónimo, porfa, no es caballo y ingenente, es ella que se usó como juguete, ojito, ¿eh? Ojito, que andan las rimas, ¿eh? Andan las rimas, andan las rimas, rumbas, súper chéveres, ¿eh? De, de ella, ya que ella no nos dama, ya que ella no nos dama, ya que ya no nos dama, el amor es así, así que el amor es así, ¿eh? Lo siento con esas rimas, el trascendantos, rindo, trascendantos, estilo, bonito, con plus пользa que se me pone esa, ¿eh? Ok, ¿cuál es el code? La contraseña de Leo, ¿eh? ¿Hola? Y se conoce mucho, ¿eh? Son scripts, así es Leo, los sogenanres, amigos, milagrosos, pero ahora penas... T God, apesar, Avatí una buena situación, donde mando muchas formas, el arteño, nuestro apartment es uno pequeño, si entran unas personas para mí la Nigeria, y la Playstation party suene a los Beyond 90, no nos quedó como brasa. Un poco, ¿no? Hacemos las 9 partidas normales Eeeh... Ese vato se saca los idiomas de Gogles, dice el Gol 2 Hay que... Hay que... Hay que engañárselos Me estoy escondiendo de un tipo que me apareció de la nada Álvaro, quedaste escondido en uno para que llegas atrás No sé, ¿qué tal si hacemos, por ejemplo, un equipo de 10 y otro de 10? ¿Un equipo de 10 y otro de 10? ¿Entonces llega? ¿Cuál está tu? ¿Te acertó? ¿Se acertó? ¿Tiene que hacer una cara? ¿Cuándo? ¿Se acertó? ¿Ha? ¿Y esa cara? ¿Eran es unene? ¿No? ¿Eran es un tren? ¿Eran es un tren? ¿Es un tren con nosotros? ¿Quieres un tren? ¿Cuándo? ¿Fueres se acertó? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. The world is being you down around. Gracias. The world is being you down around. 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 Me fui, me fui, me fui, me fui A que Dios Me voy a Dios, a Dios, me fui Me voy acostumbrando a echarme un pedo Y así es mejor Y así es mejor Mejor Me fui, me fui, me fui, me fui Me fui acostumbrando a no A no sacar la cabeza cuando está La receta de un tipo Y así es mejor Me fui, me fui, me fui Me fui, me fui, me fui, me fui Teola tomando Teola tu Tras Y entonces Look how sweet her, oh my god, damn, damn, bidi de de, li de, li de, li de, li de, li de, li de. Mardis danza in a flash, here comes a cootie squad, you should shout that, Heather, sorry, Heather, look how sweet her. Oh my God, tío, 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 tío. No, no, no. Me fui, adiós, adiós, me fui. Me fui, adiós, me fui, me fui. Me fui acostumbrando a echarme un pedo. día y media a tomar me vi el big pot el baile porque la gente está tipo me está viendo lo con su madre willow me fui adiós me fui me fui acostumbrando a no echarme un pedo cuando hay que hacerlo y así es mejor ah ¡Suscríbete al canal! Este juego es una, yo sé, pero no me, no me tienes que repetir, sorry. Pero es que me repites, oh my god. No tengo todo la vida por esta estúpida. ¡Suscríbete al canal! No, no tenía, no tenía materiales porque este tipo está goza. Su cosita, cómo vuela. Su tipito, cómo baila. Él se baila en sus zapales. Solo miren cómo baila. Qué asquito este tipo, cómo es tan miedosito. Solo miren cómo agarro el drop en su cara. Vente conmigo. Cómo te vengo, cómo te vengo, cómo te... ¡Me roban la kill! ¡Qué asco de juego! ¡Dipana! ¡Qué asco de juego! ¡Qué asco de panas! ¡Qué asco! ¿Cómo me van a robar esa kill. Es que no entiendo a la gente de panas. ¿Por qué roban kills? ¿Por qué roban kills? Me quitas todo el escudo con eso y te juro que te lloro. ¡No! ¡Uy, me salvé! ¡No, boludo, la concha de tu madre, abuela! Voy a usar esto. ¡No, boludo, la concha de tu madre, boludo! ¡Frutísimo, madre, boludo! ¿Qué tienes contra mí? ¡No, boludo! ¡Boludo, qué asco! ¿Por qué eso hace así, boludo? ¿Por qué esto es así? ¡No tenías un escudo! ¡No tenías un escudo, boludo, la concha de tu madre! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Abuela, escucha a tu madre! ¡Abuela, me bajan un pego y el corazón! ¡Ven, te nene! ¡Ven, te nene! ¡Ay, hay que ser estúpido! ¡Ahora sí no necesitamos! ¡Ahora sí no necesitamos! ¡Sí, pelín, se pelín! ¡Se maten, se maten, se mueran, se mueran, se mueran! ¡Mi abuela está cosi! ¡No me he visto! ¡No, no! ¡Qué no sé, boludo! ¡Es que qué tiene la gente contra mí, boludo! ¡La concha de su madre! ¡Qué tiene la gente contra mí, boludo! ¡Va a seguir spameando, estúpido! ¡Vamos a ver si yo sigo spameando! ¡Vamos a ver si yo sigo spameando! ¡Mátense si quieran! ¡Vete, escúpido! ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡No hay que quiera aquí en esta vida! ¡Vete! ¡Vete! Es que te puedes ir, ajá ¡Gracias! ¿Te fuiste? No, no te has ido aún Estás al lado mío ¡Justamente al lado mío! Me gasté todo lo material Pa' esto ¡Qué estúpido! ¡Mírenme esto! ¡Mírenme esto! ¡Mírenme eso! ¡Mírenme esto! ¡Es que miren esta cosa! ¡No la entiendo ni a tu abuela! ¡Sólo mira esta cosa! ¡Y me dices si después la mira! ¡Sólo conmigo! ¡Venta conmigo! ¡Es que este tipo es un fastidio tan horrible que provoca todo mío! ¡Tú fíjate! ¡Tú fíjate! ¡Gracias por construir este revivio y dejar que este tipo se vaya! ¡Es que no tengo nada de vida! ¡No, este tipo más camper! ¡No, este tipo de viejo! maten si tu y dos no hay que un día de estos se va a temor ay, párate estúpido es que yo no sé si me están haciendo team por estúpido, por retrasado por vivir me queda un tipo es que me queda un tipo que lo gano que la gano o choc o choc